¡Suscríbete! Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de tumba, nada le importó Porque su nombre o ella la extrañaba Conocida Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio o ella la engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio o ella la engañaba Como si nada Buenas tardes a todos Les doy gracias por acompañarnos Y les doy gracias a Dios Por recibir la invitación Que les doy gracias al amigo Y la verdad Adoro mucho a mi hija ¡Adiós! 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 Y la verdad ¡Adiós! 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 ¡Adiós!